El segundo fin de semana del mes de octubre estuvo marcado por una serie de siniestros viales y accidentes de tránsito que dejaron a la comunidad del municipio de Aguachica y el sur del Cesar consternada. Tres incidentes trágicos sacudieron la región, dejando a varias personas heridas y a dos jóvenes que perdieron la vida. En la madrugada del domingo, un fuerte accidente de tránsito estremeció a los residentes de Aguachica. Un joven, cuya identidad no ha sido revelada, conducía a alta velocidad un automóvil que se estrelló contra varias viviendas y un árbol en la calle tercera entre la carrera octava y novena de Aguachica. El impacto causó daños significativos a las propiedades y dejó al conductor gravemente herido. Por otra parte, en la vía que conecta al municipio de Gamarra se produjo otro accidente que tuvo un desenlace trágico, un choque entre dos motocicletas dejó como saldo la pérdida de la vida del joven identificado como Juan Pablo Núñez, mientras que otras dos personas resultaron heridas. Las circunstancias exactas que llevaron a este trágico accidente aún están siendo investigadas por las autoridades competentes. Finalmente, un fuerte aguacero el día sábado en la región tuvo consecuencias fatales. Margiletsi Angarita Pérez, una joven que se desplazaba en motocicleta, sufrió un grave accidente que le dejó en estado crítico. La joven fue trasladada de urgencia a la ciudad de Valledupar, donde se libró una intensa batalla por su vida. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos de los médicos, lamentablemente, Margiletsi Angarita Pérez no pudo sobrevivir y falleció. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y el respeto a las normas de tránsito, recordando la importancia de conducir de manera responsable y tomar medidas de seguridad en las vías para evitar tragedias como las ocurridas este fin de semana.